Para Marvin, déjeme llorar, porque será Saludos para Angel y para Chani, para mí para Pacho Conde Somos Pansy ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para qué tú te alejes hoy de mí? Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere, tal vez está No sé qué puedo hacer, para que vuelvas contigo Para ti, Cecilia, entonces la rosa Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme llorar, déjenme tomar por ese amor Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta mi vida se desvanece ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para qué tú te alejes hoy de mí? ¿Para qué tú te alejes hoy de mí? Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere, tal vez está No sé qué puedo hacer para que vuelvas contigo Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece ¡Saludos! Se pensaba a la gente de Molina y se por acá Para Ingrid, para Kelly, Nati, Elsa Para Felicita Y se pensaba también para... ¡Gracias! ¡Gracias!